martes de la semana 15 del tiempo ordinario del evangelio de mateo 11 20 24 en aquel tiempo se puso jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros porque no se habían convertido hay de ti corozaín hay de ti betsaida si en tiro y en sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras hace tiempo que se habrían convertido cubiertas de sayal y ceniza os digo que el día del juicio le será más llevadero a tiro y a sidón que a vosotras y tú cazar naún piensas escalar el cielo bajarás al infierno porque si en sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti habría durado hasta hoy os digo que el día del juicio le será más llevadero a sodoma que a ti signos milagros hechos imposibles pueden ayudar a creer pero la fe es algo más que rendirse ante un milagro los milagros pueden ayudar a despertar la fe a mantenerla o renovarla pero la fe es algo más tres ciudades betsaida corozaín cafarnaún situadas en torno al lago de genesaret escuchaban la predicación de jesús y veían continuamente sus signos milagrosos a todas luces tenían que haber creído en él pero se resisten jesús se lamenta que aquellas ciudades se mantengan con su dura cerviz obcecadas en no creer han tenido oportunidades signos milagros para cuestionarse pero no han querido mirarlos han preferido analizar científicamente los hechos y autoconvencerse que tales milagros son un producto diabólico o autogestión o a saber que abrir los ojos a la bondad que rompe las medidas y los pronósticos o abrir los ojos para ver sólo un metro delante de mí en nuestra vida personal somos testigos de la gracia y acción salvadora que el señor obra en mí en nosotros y la verdad tanto regalo debería exigirnos corresponder al menos con un mínimo compromiso cuanto más ha recibido uno más tiene que dar nosotros somos verdaderamente ricos en gracias de dios por la formación la fe los sacramentos la comunidad cristiana de veras nos hemos convertido a jesús o sea nos hemos vuelto totalmente a él y hemos organizado nuestra vida según su proyecto de vida es bueno pensar por un momento en personas que buscan a dios se esfuerzan en su vida en ser coherentes pues bien que hubiera pasado en su vida si hubieran recibido tantos dones tantas gracias como yo he recibido seamos agradecidos con el señor él nunca nos abandona recibe la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo amén y